Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Dio Gramajo y en el video de hoy vamos a hablar de El Tiempo del Amor El cuarto disco de Albie Singer y Beat One Hola, ¿cómo están? Les cuento, no les quiero cansar todos los videos haciendo los memes pero bueno, intento agradecer siempre las manos que me dan de nuevo al señor Hansel Tun, el cantante de esta banda que vamos a hablar en el video de hoy y que hablamos en el video anterior que gracias por comentar el video anterior, la verdad que me crió en los comentarios del video y por Instagram y bueno, me dijo cosas muy lindas, me dio un montón de consejos así que espero saber aprovecharlos y bueno, si ustedes me quieren dejar algún comentario o algo, lo pueden hacer abajo, me ayudan mucho ya que están, se suscriben, le dan click a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video le dan me gusta a este video y a lo que ven de mi canal y ya de paso, vayan a seguirme en Instagram que ahí subo todo un contenido adelantado de los videos de los que voy hablando como hablamos en el video anterior Alvis Singer Big Bang es el grupo que armó Hanno Seytun tienen editados tres discos este es el cuarto disco llamado El tiempo del amor donde él agarró muchas de las críticas de sus amigos, compañeros, colegas, amigos cercanos donde le decían que sus discos anteriores eran un poco llorones, un poco para abajo entonces decidió hacer un disco alegre hacer que este cuarto disco sea un disco alegre, un disco feliz con buenas canciones, con bien arriba que lo logra, la verdad que lo logra completamente este disco, al igual que el disco anterior, está producido por Juan Stuart y esta vez fue grabado en el mítico estudio de guión una de las características de este disco es que se grabó muy rápido en dos días tuvieron que grabar todo el disco un disco que se grabó al igual que el disco anterior de Corozo Fantasma en vivo con todos los artistas con la orquesta de los tiempos delante se grabó así, rapidísimo este disco tiene un solo invitado que es el señor Pablo Dacal invitado a yacear un poco en el tema El Vagabundo que es un cover de El Dito Nevia en algo más de 40 minutos Alvis Singer resume un disco muy bueno con muchos géneros musicales, muy diversos, muy divertidos muy románticos, muy lentos la verdad que va desde la chanson francesa hasta un mambo, hasta un jazz cosa que solo los buenos artistas pueden hacer para meter todos estos géneros en un buen disco y sacar un excelente El Tiempo del Amor fue editado en el año 2011 bajo el sello Los Años Luz este disco viene acompañado o acompaña al Tiempo del Amor con otro disco en una caja de cartón más chiquita que se llama Pequeños Éxitos este disco incluye 11 canciones que son un variado de los 3 discos anteriores que él ya había editado es como un grande éxito se podría decir pero en realidad es un pequeño éxito el arte de estos discos de El Tiempo del Amor y de Pequeños Éxitos tiene una anécdota cada uno primero, el del Tiempo del Amor la idea de Pablo Font junto a Hanno Saitun era que sean fotografías de ellos con unos uniformes pero tenían pocos tiempos ya que tenían que presentar el disco rápido y muchos de sus integrantes iban de vacaciones entonces decidieron hacer dibujos directamente y no sacar las fotos comenzaron con un bosquejo que la idea era que sea un dibujo como caricatura de los integrantes y que vaya en la tapa una vez que lo terminaron decidieron que estaba muy bueno que esa era la idea principal que iría a la tapa pero Pablo le dijo a Hanno que iba a ser el fondo de paso de donde iban a estar estos personajes dibujados una vez que logró hacer todo el fondo la verdad que le encantó como quedó sin los personajes delante y decidieron que la imagen transmitía como que ese era el camino hacia el amor hacia el tiempo del amor entonces decidieron dejar la tapa sola con el paisaje y con la contratapa están todos los personajes dibujados y con pequeños éxitos sucedió que junto a Lula Bauer y Pablo Font se fueron a los procedales a sacarse un par de fotos una vez que terminaron esa sesión Lula le muestra la foto y se dan cuenta que la remera de alguien tenía un agujero entonces Albi le dice que lo photoshopé después para que no se note y Lula le dice los pequeños éxitos vienen con agujeros así que es una linda anécdota y ahí quedaron las dos tapas de los discos bueno esto me pareció interesante contarlo y ahora hablemos del disco en sí el disco comienza con la canción Sé que vas a volver una canción que me gusta mucho Albi comienza cantando entre sílabas en la primera parte de la canción y cuenta la historia de una persona que no le importa lo que suceda ni cómo pase ni cuándo pase él sabe que ella va a volver con él y que ni él ni ella están locos por pensar así pero a medida que va avanzando la canción se da cuenta de que está soñando y piden que no lo despierten la canción que sigue se llama tu peor es una canción muy alegre comienza con un instrumento una melódica que hace esta canción muy alegre muy arriba en esta canción Albi cuenta que conoce a una chica donde ella le dice mira yo vengo rayada vengo con muchos mambos con muchos problemas y que puedo ser lo peor que te puede pasar luego sigue Yo te llevo a vos donde Albi intenta recordar un amor pero se siente preso se siente acorralado está a punto de cometer alguna locura Iglu es el tema que sigue para mí el mejor del disco es de esas canciones que por menos a mí me hace imaginar cuando uno lee un libro que uno mientras lo va leyendo se va metiendo en el personaje y va imaginándose lo que uno lee cuando el cuento va describiendo todo a su alrededor y uno se imagina todo esta canción lo logra completamente yo le propongo que la busquen la pongan cierren los ojos las escucha en la canción y se van a imaginar en la canción la verdad que te lleva muy bien hacia ese lugar hacia ese iglú a esos 360 grados de quietud y blancura donde él cuenta la verdad que está excelente para mí por eso digo la mejor canción del disco la canción número 5 es un jazz llamado el vagabundo que lo hace junto como dije al único invitado del disco que es Pablo Dacal que es una canción de Lito Nevia un dato de esta canción que me pareció raro mientras la escuchaba y la buscaba buscando datos es que está en el disco está en el disco físico pero si uno intenta escuchar a este disco por Spotify esta canción no está a la mitad del disco Hanno decide bajar un par de cambios muchos cambios porque sigue una canción que se llama Dios y es una canción para mí súper erótica porno no sé cómo llamarla es una de esas canciones que tienen que estar en tu place para intimar con tu pareja genera un ambiente muy lindo así que se la recomiendo luego sigue Borras Gratis la canción más alegre y feliz del disco comienza con un ritmo de mambo este ideal para bailar se pone a bailar al toque y a medida que va avanzando la canción como que se va convirtiendo un poco mexicana y termina un estilo mariachi mambo mezclado ahí raro la canción número 8 es Locos una canción lenta y romántica donde él le cuenta todas las personas que están locos por ella pero le pide que le cuente por quién está loca ella quién es esa persona que ella lo vuelve loca sigue la canción emborrachar un oso los clásicos de este disco muy también muy alegre muy feliz ideal para bailar y una de las pistas es que este oso está dentro del disco si lo buscan lo van a lograr encontrar y cierra con la canción que le da título al disco el tiempo del amor me encanta mucho que hayan cerrado con esta canción que es una canción que va creciendo a medida que va avanzando y la canción habla de que él le cuenta a alguien que él está ahí esperándola porque es el tiempo del amor y esta canción termina con un piano al final se escucha de fondo tocando la melodía del Avian Roth de Deep Piaf así que con esto termina el disco el disco que lo acompaña que es Pequeños Éxitos contiene canciones de sus tres primeros discos cuatro de esas canciones son de su primer disco que son I Hate U que duela adiós y empezando a terminar que esta canción está incluida en la banda sonora de una serie que se llama Un Año Sin Nosotros que la pueden ver en Youtube de la UN3TV lo digo acá porque está bueno para que la vean la serie es una excelente serie y la pueden ver como dije en el canal de la UN3TV luego tiene tres canciones de su segundo álbum de La Elegancia que son La Elegancia La Negación y El Reloj y del disco que hablamos en el video anterior tiene cuatro canciones que son Será Una Noche La Cabeza Rota Contra la Corriente y Cantando la Canción de la Destrucción no hago un análisis de estas canciones porque ya hice de las cuatro que dije recién en el video anterior y las otras lo voy a hacer a medida que tenga ese disco lo voy a hacer respectivamente el análisis de esas canciones cuando pueda hacer el video de sol ahora les muestro un poco el disco por dentro a ver si lo encuentran al oso como les dije recién bueno aquí les muestro un poco del disco como les dije esta la tapa un poco el fondo que había dibujado Palofone que terminó quedando esta en la tapa del disco y aquí aclara que incluye el CD Pequeños Éxitos adentro el dibujo con los integrantes quien compuso todos los que iba a ser la tapa el dibujo de todos los integrantes aquí está el oso como les dije está escondido dentro del disco el CD en sí y atrás Agradecimientos del otro lado continúa el paisaje la letra de las canciones y la página de Albie Singer al pie y el otro CD es Pequeños Éxitos que dice incluye el CD El Tiempo del Amor está alguien en la tapa como dije el agujero en su remerita de las canciones que viene y atrás quienes son los integrantes las canciones y adentro el disco es una cajita de cartón que está muy bueno que vienen juntos cuando lo compras a este disco tienen los dos CDs juntos así que bueno espero que les haya gustado saludos bueno hasta aquí el análisis de estos dos discos les cuento unos datos para que queden para los próximos videos este es el último disco que yo tengo de Albie tiene un disco editado nuevo que se llama Intimidad con Extraños es un gran disco un disco muy lindo que lo pueden buscar está en internet con grandes canciones y grandes colaboraciones uno de ellas es la señora Valeria Lynch también cuando me haga de este disco haré el análisis correspondiente de este disco y un dato que quería agregar dejándose tú que por ahí si ustedes vieron el video anterior y se quedaron con la cabeza pensando que lo conocen de algún lado si lo conocen de algún lado y lo vieron varias veces él es Paul el sommelier de Coca-Cola Light no sé si se acordarán de las publicidades les dejo el enlace de las publicidades para que lo puedan ver y recordar bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado como saben se pueden suscribir le pueden dar me gusta compartan con sus amigos que eso me ayuda mucho vayan a Instagram vean que ahí sus materiales nuevos fotos de discos que voy subiendo un par de historias un par de contenidos que está bueno así que los invito a que lo vean nos vemos en la próxima adiós